¡Hola, espátanos! Bienvenidos al análisis de Pokémon Rubí Omega. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar que yo no he hecho el análisis, solo hago el videoanálisis porque Luda y Riff, que son los que han hecho el análisis escrito, no han podido grabarlo, no han podido hacer el vídeo. De hecho, soy la única que no ha jugado a Pokémon. Bueno, la partida que vais a ver es la partida de Super y, bueno, vamos a entrar directamente en la partida. Estamos en una ciudad, pero antes de meternos, en movernos por ahí, lo que vamos a hacer es mirar el menú. Bueno, aquí en el menú nos vamos a parar un momentito, que la verdad es que tiene bastante, bastante chicha. Como veis, todo empieza con el cartón app, pero nosotros vamos a pasar a otras cosas. Primero, bueno, esto es para ver qué Pokémon nos faltan. Aquí tenemos, como siempre, el Divernav. ¿Qué tiene el Divernav? Como veis, tiene el PSS, que es para intercambiar Pokémon, para batallas tanto local, online, intercambios locales online, intercambios misteriosos y, bueno, la verdad es que es la parte normal. Jugar con Pokémon en el Poké Recreo y Super Entrenamiento. No os lo enseño porque son funciones que están ya presentes en Pokémon X, Pokémon Y. Bueno, después tenemos otra de las opciones, que es el Videonap, que nos van informando de última hora. Bueno, no os lo pongo para que no sepáis qué estamos haciendo. Si nos encontramos con gente por Street Pass, también se verá ahí, nos avisarán desde el noticiario. Bueno, vamos al Carton App, que es la parte interesante, la parte con bastante miga. Bueno, tenemos el mapa, podemos volar. A diferencia de otras entregas, aquí podemos escoger volar a una ruta, que es que es una novedad interesante. Porque hasta ahora teníamos que volar de centro Pokémon en centro Pokémon. Así que es una mejora bastante, bastante, bastante interesante. Ahora aparecemos delante del cartel de la ruta. Bueno, más cositas que encontramos aquí mismo en el Carton App. Bueno, perdonadme los movimientos, pero es que pasan muchísimas cosas aquí. Pokémon. Bueno, es una parte bastante interesante. Nos permite ver qué Pokémon nos faltan de las rutas. ¿Veis? Aquí nos dicen que solo tenemos uno. Super ha ido a saco, pobrecita, lleva unos días sin dormir nada. Porque se quería pasar el juego, para poderos traer la explicación. Y bueno, vemos todos los Pokémon que nos faltan. Vemos el que tenemos. Si lo seleccionamos, accedemos directamente a la Pokédex. Ahí lo tenéis. Mirad lo que bonito, con su descripción. Y la verdad es que es también bastante interesante. Podríamos viajar directamente a la ruta que quisiéramos. Para verlo. Más cosas. Entrenadores. Una parte también muy interesante. Hay entrenadores que nos piden la revancha. Otros, pues que en ese momento no le apetece. Si queremos aceptar la revancha, aquí vemos que la queremos. Pues decimos, vale, pues este tío está de revancha, pues voy con vuelo. Iría directamente a la ruta, al cartel de la ruta. No me pondría enfrente del entrenador, así que tendría que buscarlo. Esto es un poco como es lo que se ha explicado de ir por el mapa. Pero está bastante bien. Aquí, por ejemplo, creo que había unas chicas que no querían revancha. Así que ya sabemos que de momento no nos interesa ir para nada. Por ahí ya sabéis que los entrenadores, pues con ellos se ganan dinero y se ganan, pues, otras cositas. Bueno, estas son las bases secretas. Aquí en esta ruta, en la ruta 112, tenemos la nuestra. Vamos a ir a nuestra base, base secreta de espaltino. Súper ha hecho, pues, la inicial. Cogemos vuelo. Y ahora os voy a enseñar cómo es. Es muy sencillita. Es la inicial. A ver si no me pierdo por el camino. Como siempre, bicis. Tenemos bici de carrera, bici acrobática. Que es algo que no es nuevo. Ya sabéis, si os queréis mover rápidamente, Mac Repel. Que es una bendición, una alegría. Bueno. Y aquí está. A ver. Aquí tenemos. Perfecto. Estamos en nuestra base secreta. Bueno, la gracia de las bases secretas, porque ya estaban en Pokémon. La gracia de estas bases secretas, ahora llamadas super bases secretas, es que las podemos compartir tanto por strip pass, como a través de códigos QR. Hay estas banderitas, que veis, aquí, a ver si estoy con ella. Es una bandera normal. Hay un juego que es a la caza de la bandera. Bueno, entonces, cuantas más tengamos, se puede hacer una vez al día por super base secreta. Cuantas más tengamos, mejoramos nuestro rango. Bueno, nosotros lamentablemente no hemos hecho a un strip pass, así que... ¿Qué se puede hacer? Decoración de la base secreta. Vamos a escoger un lugar donde poner algo. Podemos elegir varios artículos. Nosotros vamos a coger muñecos. Y pues vamos a colocar este. ¡Hala! Ya está, ya hemos decorado nuestra base secreta. ¿Quieres parar de decorar? Sí, sí, me ha quedado genial. Soy una crack, soy un artista. ¿Qué más quieres hacer? Bueno, podemos... ¿Te permite leer el QR de otros jugadores o crear el tuyo? Pues muy bien. Los perfiles. Podemos borrar otras bases secretas y vemos que son... Que tienen poco fuste. Las bases secretas nos permiten cotillar. Realmente se pueden crear hasta nuestros propios enfrentamientos. Así que sería como... Prácticamente como un mini gimnasio. La verdad es que es muy, muy interesante. Aquí tenemos las bases secretas. ¿Qué más se incluye en el juego? Bueno, vamos a ir... A ver si no me equivoco de ruta. A ver... Ciudad Portual. Otra cosa de las que han vuelto son los... Grandes concursos. ¡Ay! Estoy en base secreta. Aquí. Vamos a utilizar vuelo. Son los grandes concursos que no estaban en Pokémon XY. Pues han vuelto. De hecho también han vuelto los Pokécubos. Que ya sabéis que es para potenciar las características maravillosas de vuestros Pokémon. También está la parte especial de disfrazar a los Pikachus. Y bueno, aquí iríamos directamente... A lo... No sé por qué me he puesto así. A caminar. Eh... Miradme. ¿Para qué se utiliza el sigilo? El sigilo se utiliza también para algo. Eh... Cuando vais caminando por el mapa... A veces veréis la cola de un Pokémon menearse. Si os alejáis... Entonces os va saliendo también en la pantalla... Eh... Pues cuáles son las habilidades... Las características de ese Pokémon. Entonces, ¿qué os interesa? Normalmente tienen mejores habilidades que los Pokémon salvajes normales que os aparecen. ¿Qué os interesa? Pues tenéis que ir en modo sigilo a lo Metal Gear. Y entonces lucháis contra él. Como siempre, pues hay hordas. Una de las cosas negativas es el efecto 3D. Como siempre, los tenemos en las cinemáticas. También los combates aparecen en algunas zonas. Lo normal. Eh... Lo que pasaba ya en Pokémon XE. Eh... Se han mejorado las relantizaciones respecto a Pokémon XE. Pero por ejemplo, cuando aparece en hordas y tenemos efecto 3D... Pues bueno, se ve ahí unas cosas un poquito raras. A ver, ¿qué más? Voy a ver el Carton Up. ¿Qué nos falta por aquí? Bases. Cultivos. Bueno. Aquí os voy a enseñar. Cultivos. Estos son las cosas que he ido cultivando súper. Y os indica dónde está, qué tipo son y como veis aquí, cuándo se plantó. Así que es perfecto para saber si tenemos que ir a recolectar. Que está muy muy bien. Vale. Perfecto. Ahora vamos a ir a una ruta porque os quiero enseñar otra de las características del juego. Vamos a mapa. Ya os digo, perdonadme si me dejo algo, pero como no he jugado yo, pues... Me he tenido que leer mucho el análisis. Entonces, es simplemente para que veáis un poquito cómo es. Bueno, ahí tenemos algo especial. Vamos a hacer surf. Sí. Vale, vamos a ver qué es. ¡Ah! Espaltino ha encontrado una Kangash... ¿Canita? Bueno, a medida que vayamos encontrando ciertos Pokémon, también iremos hallando sus Megapiedras. Que nos serán perfectas para Mega Evolucionar. Porque algo que ha cambiado respecto a los originales es que aquí se trata el tema de la Mega Evolución. Ya sabéis que en los originales la Mega Evolución no existía. Así que la historia quizás es un poquito más madura, un poco más intensa que los originales. ¿Todo es bueno? No. La dificultad es bastante inferior. Esta vez, como en Pokémon X y sí, también hay repartir experiencia. Y realmente es algo que se nota. Aquí, muy bien. Bueno. Se nota justamente por eso. Porque al tener repartir experiencia se hace todo mucho más sencillo. No hace falta hacer tantos entrenamientos como en los originales. En los originales, si recordáis, había momentos que eran muy, muy complicados. Entonces es una... Bueno, pues un combate. Gracias súper por no haber luchado contra todos. Bueno, que no se diga que no vamos a combatir, ¿eh? ¡Starmy! A ver, Gislash. Luchar. A ver. La verdad es que como no son mis Pokémon, pues no sé qué cosas tienen. Por lo que os comentaba. En esta entrega han subido el nivel de algunos Pokémon. Tanto, por ejemplo, del alto mando. Pero a pesar de que hayan subido el nivel, ya os digo que es bastante más sencillo que los originales. Donde muchas veces nos daban una paliza, teníamos que parar, entrenar a nuestros Pokémon. Aquí eso no pasa con el repartir experiencia. Si quitáis el repartir experiencia, obviamente pues ya tenéis la cosa un poquito más complicada, como siempre. No quiero que me pilles, ¿sabes? Bueno, estoy yendo por aquí con la esperanza... De encontrar eso que habéis visto ahí. Bueno. Tan, tan, un tentacool. Que no nos interesa luchar. Nada, escapamos. Escapa sin problemas. La aventura más o menos tiene una duración, si vais por faena, 25. De 25 a 30 horas, si no os paráis mucho en lo que estáis haciendo. Bueno, algo nuevo. Buceo. Como veis, también combates. Hay buceo desde el principio, no. Os tiene que dar un traje especial. Chinchou. La verdad es que mola justamente por cómo se ha ampliado lo que es el juego. Porque ahora, pensad, ¿se puede bucear? Sí, estamos buceando. Pero no es lo único. También hay otra función más que ahora os enseñaré. Cambio a forma filo. Oh, pobrecito. Bueno, si queremos salir de la zona de buceo... Si queremos salir de la zona de buceo, pues solo en las zonas claras. Igual que para meternos en buceo hemos tenido que ir a las zonas oscuras. Y ahora vamos a ver una de las funciones nuevas que no se consiguen casi hasta el final del juego. A pesar de que consiguió. A pesar de que consigáis a Latios o Latias. Bueno. Flauta Ion. O Eon. Aquí tenemos a Latios. Y estamos utilizando una de las nuevas funciones. Ha evolucionado a Megalatios. Aquí tenemos el famoso ultra vuelo. Ya os digo, ahora directamente es que tenemos tres mapas diferentes. Tenemos buceo, tenemos el terrestre, tenemos el aéreo. Realmente es espectacular. Os podéis mover por donde os dé la gana. Podéis aterrizar prácticamente donde os dé la gana. Obviamente aquí no puedo aterrizar porque estoy en el agua. No puedo hacer nada. Me dice ese hombre. Podemos ir más rápido. También hay combates aéreos. A ver. ¿Veis? Va saltando. Podemos aterrizar. Es un poquito al principio más complicado. Llegar a una ciudad concreta os puede costar un poquito más. Además es que vais muy rápido, muy rápido. Si nos vamos fuera del mapa pues ya veis. Da la vuelta que no hay ningún problema. A ver. Ahí, ahí es donde yo quiero ir. Ahora. Combates aéreos. Perfecto. No es muy eficaz. Qué bien. A ver. Vamos a cambiar de Pokémon. A ver qué tiene por aquí. Súper. Charizard. Bueno, aquí hay mega evoluciones. Aunque se pueden hacer intercambios entre Pokémon X y Pokémon Rubio Omega. Pensad que hay megapiedras que no se pueden utilizar. Madre mía la leche que me ha dado el desgraciado. Que no se pueden utilizar en Pokémon X y así que no tendría demasiada lógica el traspasarlos. Bueno, vamos a hacer la mega evolución. Para que veáis que está tan bien. Así que directamente se bloquea el traspaso hacia esas versiones. Perfecto. Estoy acostumbrada a ver la mega X. Tan, 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 tan. ¡Wow! Sí, qué grande. Pues eso, se puede combatir y todo entre versiones, pero hay que tener en cuenta eso. A ver, vamos a aterrizar. Para que veamos que no hay ningún problema. Realmente, bueno, gráficamente es espectacular el salto. Es enorme. Está todo hecho con el motor de Pokémon X y así que nos vamos a encontrar más o menos lo mismo. Otro de los puntos negativos que yo creo que también llaman la atención es que ya sabéis que en Pokémon X y podíamos personalizar a nuestro personaje. En cambio, aquí Bruno tendrá siempre el mismo aspecto. ¿Por qué? Porque directamente no está la opción. Otra de las cosas que realmente la gente no ha entendido es que sí, nos han incluido el episodio Delta para el postgame. Que ya sabéis que trata sobre todo de la mega evolución. Son un par de horas más el episodio Delta. Pero nos encontramos con un pequeño, un pequeño problema de nada que está relacionado con el frente batalla. El frente batalla no estaba en Pokémon Rubí y en Pokémon Zafiro. No obstante, sí que estaba en Pokémon Esmeralda que ya sabéis cómo es la versión mejorada, por decirlo de alguna manera, de Rubí y de Zafiro. Tenía un poco de todo y mejoras. Entonces, en el frente batalla ya sabéis que teníais combates especiales. Pues por ejemplo, utilizar a los tres Pokémon que nos dieran, los que fuesen. Y tener que luchar con esos cuando no eran nuestros propios Pokémon o combatir con nuestros Pokémon pero que ellos atacasen directamente sin que nosotros les dieramos órdenes. De manera que tenían que estar bien entrenados. Eran combates muy chungos. Combates hechos para realmente estar ahí picándote horas. Y aquí directamente lo han eliminado. ¿Qué dicen los rumores? Los rumores hablan del DLC. Obviamente nosotros no podemos confirmar nada ni desmentir nada porque es que no lo sabemos. Bueno, aquí tenemos la Pokédex. Que tampoco no está de más enseñarla. Tenemos a nuestro Torchic. Como siempre, los detalles. El grito, el hábitat. Ya sabéis, hábitat desconocido. Este es uno de los iniciales. ¿Qué cambia la historia entre Pokémon Zafiro y Pokémon Alpha? Pokémon Zafiro Alpha y Rubio Omega. Cambia realmente, sobre todo, que en unos enfrentáis al equipo Magma, al otro al equipo Aqua. Quieren cosas diferentes. Equipo Magma quiere extender la tierra. Equipo Aqua quiere extender el agua. Ya sabéis que en una está Kyogre, en el otro está Groudon. Además, más cositas. Aquí también se habla de las regresiones primigenias. Que no es una mega evolución, pero bueno, está basado en algo similar. Porque después de todo, también subirá las estadísticas. Mejorará ciertos parámetros de Pokémon. Ya sabéis que los de las regresiones primigenias son Kyogre y Groudon. Groudon es para la versión de Pokémon Rubí. Y Kyogre para la de Zafiro Alpha. Más cositas, más cositas. A ver, no, esto es para guardar. Bueno, aquí, como siempre, podemos ver nuestras medallas. Una cosa interesante, vemos aquí a los entrenadores también. La verdad, muy sencillito. Los mapas han cambiado un poquito porque obviamente se han adaptado a 3DS. Pero prácticamente nos encontramos zonas que son tremendamente parecidas, pero tremendamente parecidas a los originales. Simplemente que ahora, pues con gráficos renovados, realmente es una pasada. Así que está bastante, bastante bien. Yo creo que lo hemos visto prácticamente todo. Ya os digo, os dejo el análisis escrito en la descripción del vídeo para que podáis leer realmente cuáles son todos los detalles de estas entregas. Lo malo, no podemos personalizar. Personalizar, no hay frente batalla. Por mucho que no le guste a Nintendo decirlo. Lo bueno, gráficos renovados. La música es tremendamente excelente. Tenemos, pues, todas las funciones del Cartoon Up, que molan un montón. Vuelven el Poké Recreo, el Super Entrenamiento. Tenemos combates online, combates multijugador. Tenemos un montón de cosas positivas. Tenemos también puntos, algunos puntos negativos. Lo bueno, se habla de la mega evolución. Tenemos el episodio Delta, que se profundiza muchísimo más en la mega evolución. Y realmente es un juego que yo creo que no dejará indiferente a nadie. Y que en general gustará a los que jugaran a los originales. Mira, me encanta cuando anda así, ¿eh? En general ya os digo que os gustará. También tenéis, recordad, esos avistamientos de los Pokémon, que podéis ir en plan sigiloso para capturarlos. Obviamente también Pokémon Shiny, mega evoluciones por un tubo. Así que nada, espaltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son Twitter barra espal3ds, Facebook barra espal3ds, Instagram barra espal3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Espalteam. Nosotros nos vamos a ir con Latios. Y nos vemos, como siempre, por los foros de espal3ds.com. Bye, bye. Bye. Bye.